Hola Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cuatro personas fueron capturadas aquí en el municipio de Soacha. Lo que dicen las autoridades es que fue por tráfico y porte de estupefacientes. En la madrugada de este domingo, la Sijín y la Cipol dieron un golpe a la delincuencia en el municipio de Soacha. La Policía Nacional, con cada una de sus especialidades y modalidades del servicio, realizó un importante procedimiento operacional denominado la Operación Los San Rafael. Cuatro personas fueron capturadas, alias Benjamín, quien era el líder de la operación. Alias Orejas, alias Barbas y alias El Enano eran expendedores. Cuatro celulares fueron incautados, un arma traumática tipo pistola y bolsas de cocaína. Los involucrados se partían en un local comercial en el centro de Soacha. La Policía Nacional, con cada una de sus especialidades y bolsas de cocaína.